Vamos a cambiar de tema y nos vamos hasta Italia, donde la policía ha detenido a 56 miembros del grupo llamado Nápoles en el marco de una operación puesta en marcha. En 2012, los carabineros se han incautado de billetes falsos con valor de un millón de euros. La banda desarrollaba sus actividades principalmente en Europa, aunque también en el norte de África. Entre los países más afectados se encuentran España, Francia y Alemania. En este último país distribuyeron un billete inexistente. El grupo de Nápoles, cuyo negocio se extendía hasta el mercado de la lotería, estaba constituido por 11 accionistas especializados en que mantenían contactos con miembros del crimen organizado de varios países europeos.